Después de haber rodado en nuestras motos más de 670 kilómetros desde Pereira a Ipiales, hemos llegado en compañía de nuestros amigos loteros y sus esposas al Mirador de las Lajas, donde se encuentra una de las iglesias más lindas del mundo, las Lajas, en Ipiales, Colombia, a 10 kilómetros de la motora con el entorno. Desde este 31 de agosto hasta el 17 de septiembre, miles de fieles llegarán a las diócesis de Ipiales para celebrar en un día muy especial a la Virgen María, el viernes 16 de septiembre de cada año. El santuario de Nuestra Señora de las Lajas está construido en el lugar donde la historia narra que en 1754 la madre de Dios se le apareció a la indígena María Mueses de Quiñones y a su pequeña hija Rosa. Ese año, Fray Gabriel Villafuerte inició la construcción de una choza de madera y pajas que duró 40 años. Luego, el 21 de abril de 1769, el sacerdote Eusebio Mejía y Navarro comenzó la construcción de una capilla con ladrillo y cal y que culminaba con una cúpula. La edificación fue terminada siete años más tarde. Entre 1859 y 1893 se amplió el edificio en dirección suboeste. La iniciativa fue del presbítero José María Burbano, España y Lara. Finalmente, el 1 de enero de 1916 se colocó la primera piedra del actual santuario. En la construcción participaron los capellanes José María Cabrera y Ángel María Chamorro y los arquitectos Lucindo Espinosa, colombiano, y Gualberto Pérez, ecuatoriano. El santuario de Nuestra Señora de las Lajas fue culminado en 1949. Hoy aquí, a los pies de María, voy a estar en cualquier momento. Tiene que haber una alegría, pero muy inmensa, grande. Una alegría, una gracia. Con las flores, le damos gracias a tu Santísima Madre, Nuestra Señora de las Lajas, por todos los favores recibidos. Bendito seas por siempre, Señor. 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 Gracias.